Shalom Aleichem, Brujim Abaim, Bienvenidos Cuenta que había una vez un hombre que iba todos los días al Cote de la Maraví y le pedía a Shalom con todo su corazón, por favor a Shalom que me gane la lotería necesito comprar esto, comprar lo otro, pagar esto, pagar lo otro por favor a Shalom que me gane la lotería, era muy eufórico, cada día iba una persona que iba al Cote también asiduamente lo ve y después de un tiempo le dice, decime una cosa vos sos el que pide todos los días por ganar la lotería sí, sí, soy yo, y decime, te hago una pregunta vos compraste tu billete de lotería? ah, no, no, eso no hice nosotros hacemos cada día tefilá a Shem para que cubra nuestras necesidades diarias, mensuales, anuales todo el tiempo hacemos tefilá pero hay que saber que a nosotros compete también hacer algo tenemos que hacer un recipiente es como la lluvia la comparación que se trae es con la lluvia una persona que trabaja el campo lo ara, lo siembra cuando caiga la lluvia va a provocar un efecto y va a producir esos cereales va a producir esas espigas va a salir el producto de la tierra pero si una persona no sembró no ardua el campo la lluvia no va a ser magia la Torah nos habla muy clarito toma nota ahí te doy papel y lápiz dice así y te bendecirá a Shem en todo lo que hagas a Shem te va a dar su bendición pero vos tenés que hacer hacer ese recipiente no quedarte de brazos cruzados esperando que caiga del cielo vos tenés que hacer tu acción este es tu trabajo y cuando vos haces el recipiente en lo que sea a Shem va a mandarte por ahí su bendición y que estás esperando ah si estás mirando el video está muy bien es un buen comienzo para recibir todas las bendiciones del cielo hasta luego Baruch Hashem nuestra audiencia va creciendo y la gente cada día está más conforme con nuestras producciones así que bueno estamos siguiendo perdón perdón chao Chau 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 Gracias.